... Si recién se está enganchando, estamos en vivo y en directo desde la localidad de Puerto Vilela con nuestro corazón celeste y blanco. Vamos Argentina, el sueño que tenemos todos los argentinos como cuántas veces nos hemos unido. En esos golazos, en esas gambetas, en esa jugada. ¿Será este 2018 un año para recordar, para revivir y compartir en alegría? Ya lo veremos, el próximo sábado va a ser el debut de nuestro seleccionado. Y en esta semana, el día jueves, el inicio del Mundial y ustedes saben que estamos llegando a cada rincón de nuestra provincia del Chaco y de toda la región. Ocho provincias en vivo y en directo en esta cobertura a través del canal del Mundial Chaco TV en vivo y en directo. Y hablando del próximo sábado, vamos a mirar el partido tempranito en la localidad de Villa Ángela. Y el programa lo vamos a hacer a las 15 horas en Villa Ángela. Estén atentos a los programas, a las emisiones locales de Villa Ángela porque todavía no hemos decidido en qué lugar vamos a juntarnos a chamamesear. Lo cierto es que hay muchísimos conjuntos, más de seis grupos musicales de la zona que van a participar y van a ser de la movida. Esta noche, amigos de Pampa del Indio, esperen que estamos terminando el programa y con todo el equipo nos vamos para aquellos pagos para una bailanta espectacular en el club Río Teuco donde vamos a estar con Cantachaco, con los hijos del chamamé, con la fuerza juvenil para no perderse. Así que Pampa del Indio, allá nos vamos. Y el próximo domingo, General José de San Martín nos espera. Ahora, la fiesta de los chamamesearos sigue aquí en la pantalla y sigue aquí en vivo y en directo en Puerto Vilenas con los regales del litoral. ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, la gente de Puerto Vilena, Chaco! ¡Buenas tardes, el público presenta, los bailarines, colegas músicos también, ese señor! ¡A toda la producción del amigo Celso González! ¡Opa! ¡Qué suena esos tacos! ¡Oh, che, tiempo! El yaguaretés Tiga Rivia era por demás conocida ya en Purosucuatiá. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar. Cuando andaba picado también solía cantar. ¡Qué hermoso aquellos tiempos cuando tenía un bateado para llegar pronto hasta el bolicho con su machete colín, cortó todo el alambrado! ¡Vamos, chacho! Saludamos a la gente de Villaverte, Chaco, sí señor, la gente de Plaza General San Martín, al norte Santa Fecino también, saludamos, sí señor. ¡Suéla no a la gente de Villaverte! ¡Suéla no a la gente de Villaverte, Chaco, sí señor! ¡Cantamos música de la hermana república del Maraguay en el estilo de los nantes! Salve de aquí. Salve de aquí. Salve de aquí. Vamos, Chaco, vamos, Chaco. Aguante, amigo, campo. La agrupación, claro que sí. Vamos, vamos. Sonando, sonando, sonando la suena de los tacos. Tema clásico conocido de nuestro cancionero. Y Liceo Castillo. Para los camarógrafos, al lado. Para el mago de la consola de sonido. El zurdo chamacero. Se llama Liceo Castillo a este lindo chamapé. Una razón debe haber para que lleve tu nombre. Seguro fuiste un nombre bien honesto y servicial. Honrado a carta, cabal, recto de más sencillo. Por eso, Liceo Castillo, hoy te quiero recordar. Alta alzamo, cae la gente linda de Puerto Vinera. De fiesta, de fiesta, de fiesta. ¡Oh, gauchitos apagadores! Señoras y señores, vamos en busca de sus aplausos. El premio de todo artista, aplauso y qué musiquero. Querido Ramón, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Celso, para vos. Para todos los amigos que están viendo tu prestigioso programa. Y, por supuesto, buenas tardes para todo el público chamamesero. Presente aquí en Puerto Vilela, que hoy está de fiesta. Y, por supuesto, con la visita de tu programa, más todavía. Y para nosotros, un gran placer ser parte de esta fiesta, en este sábado a Zayaputé. Eso, sábado de siesta. Exactamente, aclaremos. A Zayaputé, que es siesta, y Puté, que es el medio. Sería media siesta. Media siesta, ahí estamos. Bueno, gracias, Celso, por defender nuestra cultura y la invitación al conjunto de los reales que veníamos debiendo esta actuación. Pero gracias a que hay mucho trabajo no se podía dar. Así es. Hoy estamos cerquita, así que se pegaron un paso del puente de corrientes pasando acá por Barranqueras, por Antequera, Barranqueras, y acá aterrizaron en Puerto Vilela, donde tenemos el gran honor de contar con cada uno de tus muchachos. Así es, Celso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a vos, a toda tu producción, por trabajar en distintos lugares, por llevar por ahí sus cámaras, viajeras, todo el grupo de trabajo, y visitar los distintos pueblos, así como decía. Así que es muy lindo, ¿eh? No en cualquier lugar o cualquier producción hace eso. Así es que, bueno, las felicitaciones para vos y para tus muchachos. Totalmente. Estas son felicitaciones compartidas con la gente del canal que acompaña de lleno y el gobierno provincial que también posibilita darnos el empujón más importante para cortar esa distancia y para que los artistas no tengan que ir a la ciudad, sino que la televisión, en este caso, va en busca de los artistas en el interior y de su gente y de su pueblo. Así es. Bueno, y agradecerle a los bailarines que nos dan acompañando. Es un placer estar recibiendo sus bailes, su zapateo, aquí en esta hermosa fiesta. ¿Quiénes te están acompañando, Ramoncito? Bueno, como siempre, allá en la primera guitarra de Corrientes Capital, Fernando Arce, jovencito del conjunto, y es hincha de boca y le gusta que le aplaudan. ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! De el más jovencito vamos al más viejo. Guitarra y segunda voz de los Pagos de San Luis del Palmar, Ramón Ibarra, y es hincha de boca también, los aplausos para él. El viejo compañero de canto tuyo, Ramón. Así hace 21 años, 21 años. En acordeón, hermano del guitarrista, también de Corrientes Capital, Rodrigo Arce, y es hincha de boca también. ¡Ah, que estamos en mayoría, che! Y sí. ¿Va el cuarteto o se descuenta? Hasta ahí, más o menos, ya pueden observar la imagen del rostro de ellos, medio amargado un poco. Quien les habla de mi querido Parájel Polio, segunda sección de Empedrado Ramón Delgado, y soy hincha de River. Ahí está. Ah, que medio tímidamente, che. No, hincha de River, hincha de River. Ahora los hermanos, si cobran por metro, va fundido el presupuesto, ¿eh? No, 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 tenemos que cambiar ese... Me tuve que venir para este rincón, porque aquí el lado parece a los padres que llevan a los chicos al jardín, me voy a quedar al lado. Impresionante. Bueno, disfrutando los trabajos como andan, Ramón. Y quejarnos ya sería demasiado, seríamos ya ingratos. Gracias a todos los chamameseros, a los amigos que vamos cosechando en este andar musiquero. Y bueno, por eso te decía, también estamos un poco embromados de la garganta, por ahí ni siquiera podemos recuperarnos, porque bueno, es trabajar día a día más con el clima. Bueno, pero no te estés quejando, andás salivando, salivando, porque yo tengo un pedido especial después. Así que no te estés despidiendo todavía, ¿eh? Voy a invitar a los mellizos, hay que me dar una mano. No hay problema, vamos con más que se está quejando, Ramón de Llenos, ¿eh? Música y de la buena, los reales de Litoral. Sigue la música, el estilo de los reales de Litoral, señoras y señores. Música y de Corriente Capital, junto a la gente de Puerto Videra, ¡japa! Que bueno que Cáceres, Quinti Barranquera, seguidores del Chamomé, presidente. Música y de la Estancia Santa Tecla, Que abrigó la tradición, hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje Al correntino paisaje a tan ilustre varón, que vive en el corazón, el bravillo paisanaje. Bien, eso para estas parejitas, los más chiquitos de la pista. Así se defiende nuestra música, nuestra cultura, ¡sí, señor! Música y de Corriente Capital, junto a la ciudad de Laguna, castro de Los Reales, Se siente un taconeo, el quintilear de las espuelas, señoras y señores. Enganchale compadre Imaginariamente nos trasladamos Hacia la tierra del payugre Tierra del gaucho Estación Solari Suena lindo las botas y las espuelas del Jonathan Che ¡Vamos, che! ¡Arriba! ¡Hale sentimiento! ¡Epa! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Arriba resistencia, Chaco! ¡Vamos, che! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! ¡Vamos, che! Los héroes de Malvinas Gabriel, Aplauso, es poco! ¡Vamos, che! Reconocimiento de hablar de toda la vida tambien es poco hasta la emoción uso y uno la verdad que no quiere remover esas partes de la historia pero en la historia se la vivieron y forman parte, y el pueblo hoy le vamos a rendir este agradecimiento y un reconocimiento, y gracias por aceptar querido Miki y a su camarada a su compañero, de aceptar esta invitación porque nosotros también los chameceros le queríamos rendir un homenaje, y si es como dicen los sacerdotes que cuando uno reza cantando, reza dos veces, bueno dos veces, porque el homenaje va a ser cantado, puede ser Ramón pero como no, un placer, gracias Ramón se despiden así, fuerte aplauso para ellos y para nuestros excombatientes los reales del litoral Soy soldado argentino por eso le canto esto a mi país porque sin calmar ella de mi madrecita me tengo que ir las y la son argentinas por eso y por ella me tengo que ir a defender esta tierra porque Inglaterra la quiere destruir pero con mi carabina con esa malvina lo voy a impedir el dios creen que Argentina no tiene las armas para combatir pero nosotros tenemos juguetes distintos para resistir ellos son fuertes por agua pero desde arriba no vamos a unir como en aquellos tiempos San Martín Belgrano me tengo que ir porque mi patria para que esta tierra sea muy feliz bueno 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 arriba los compañeros para ustedes amigos cuando me vaya a la guerra como a la Malvina tendré que decir decirle a mis hermanitos que a mi madrecita no la haga sufrir porque si eso pasar de un solo digusto se puede morir y allá en el puerto argentino ninguna noticia voy a recibir y para el que no lo ha metiéndoles balas se van a rendir y nos vamos llevamos el corazón cargado de toda la alegría de la gente de resistencia la gente de puerto avilera chaco gracias a la producción del señor serso González y por si alguno quisieran probarme así como soy que salte total estoy dispuesto para cualquiera total el fierro con fierro será de igual talladura no conoció medadura jamás mi cabo de ciervo en cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco y si el otro es puntiagudo el mío tampoco es mucho y ya falta con él falta con él gracias gracias a las parejitas de bailarines Fernando Arce Ramón Ibarra Rodrigo Arce Ramón Delgado le damos la muchas gracias así pasó el show de los reales buenas tardes buenas tardes muchas gracias querido Ramón muchas gracias los reales del litoral y muchas gracias a todo Puerto Vilela por las recepciones cada fin de semana siempre un corazón cargado de agradecimiento a la gente de cultura a la gente de prensa a todo el municipio que estuvieron a disposición plena llegamos con la intención de la muchachada de comer pescado hemos comido otras cosas pero no nos estamos por ir con ganas pero discúlpeme vamos a salir de protocolo vení operador porque el switcher Puma mirá mirá acá está nuestro switcher mirá el pescado frito ¿qué estamos por comer de merienda Puma? vamos a comer un surubí de 8 kilos un surubí de 8 kilos ¿qué le parece? envidiable va a ser de potrecito con esto la dieta hasta mañana Buenos Aires pausa señores con la agenda de espectáculo ya volvemos con más desde Puerto Vilelas Chaco un surubí de 8 kilos y un surubí de 9 kilos